Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Así nos encontramos frente a la Fiscalía de Homicidios, acá en la ciudad de Mendoza, junto a la familia y también amigos de esta mujer de 45 años que desapareció el 7 de diciembre del año 2016. Estamos con su hijo, Matías Julián, que le vamos a preguntar qué se está esperando ahora, qué se está pidiendo a la justicia también para intensificar los operativos de búsqueda, sobre todo, y las circunstancias que ya desaparece porque el último testimonio que supimos fue cuando en Potrerillo, supuestamente, fue a comprar a un kiosco y a partir de eso nada más se sabe. ¿Qué tal, Matías? Hola, buenas tardes. Exactamente, es como vos dijiste, la última vez que se la ve, después que sale la entrevista de trabajo, pasa por un kiosco, compra una gaseosa y de ahí no se supo más nada de ella. Lo que venimos a hacer hoy exactamente, acá en la Fiscalía, donde llevan el caso de mi mamá, es que se concreta el pedido que nosotros le hacemos, el aporte que le estamos trayendo a la justicia, ya que ellos no tienen ningún tipo de respuesta, nosotros le estamos dando la herramienta para poder llevar a cabo que se resuelva el caso de mi mamá. ¿Qué están pidiendo? Estamos pidiendo que venga Marcos Herrero, que él es un especialista en buscar personas desaparecidas, RH y también rastro criminal. Lo que nosotros queremos es que la Fiscalía lo incluya en el caso, ya que él cuenta con bastante experiencia, ha demostrado en todo su trabajo, en la experiencia, con 35 años que tiene, en que ha resuelto cada caso en el que ha participado. Queremos lo mismo, queremos que se le incluya en el caso, como dije, que venga a buscar a mi mamá, porque acá con los grupos de perros, no es por desprestigiar ni desvalorar, no se ha obtenido ninguna respuesta positiva. No es que desvaloramos los grupos, como es escanca participado en el caso, no lo desvaloramos, pero no hacen el mismo trabajo que hace Marcos Herrero. Tenemos que recordar que es del sur, de Río Negro, y es especialista en el trabajo con canes. Lo que nosotros queremos es que la Fiscalía se haga cargo de su traslado y estadía. Él ya se ha ofrecido a venir, él no, él sigue, la Fiscalía lo llaman, él viene, no tiene ningún problema, pero la Fiscalía lo tiene que traer. Pero todavía no tiene ningún tipo de respuesta. No tenemos ningún tipo de respuesta, ya lo hice llegar en diciembre, no tuve ninguna respuesta. También sí lo hice llegar a través de mi abogado, Fernando Peñalosa, no nos dieron respuesta. La respuesta que buscamos ahora es golpeando la puerta de su casa para ver si de esa manera nos escuchan. Está también con nosotros Roxana Luna, que es la hermana de Viviana. ¿Qué pasó con la causa? Si comparamos el comienzo de la investigación con lo que es en la actualidad, ¿se sigue buscando? ¿Qué creen ustedes que pasó? Y como hablamos hace un ratito, se buscó muchísimo en un principio y estamos sumamente agradecidos porque son primordiales las primeras horas también en este tipo de casos. Pero lo que estamos viendo ahora es que se paró y que no sigue avanzando. Nosotros no nos podemos quedar con el que no sabemos nada o estamos esperando que alguien o alguna pista, queremos que salgan a buscarlas. Y el pedido de Marcos Herrero, de parte de la familia, para que trabaje en la investigación es porque nosotros pensamos que Viviana no ha salido de Potrerillos y que las personas no desaparecen porque si a las mujeres las desaparecen, no desaparecen solas. Entonces por eso nos queremos enfocar en esta investigación, el aporte de Marcos Herrero. Y también tenemos que decir que está parte del colectivo de Ni Una Menos que está apoyando esta concentración. Siempre nos apoyan y estamos sumamente agradecidas con el colectivo. Siempre están presentes en cada movimiento que nosotros hacemos. Para terminar, ¿nos pueden sintetizar cómo fueron los últimos momentos que ustedes la vieron? ¿Cuándo sale de la casa? ¿A qué hora? ¿A dónde iba? Y la última persona que la vio fue Matías, o sea, de parte de la familia. Ella salió en busca de trabajo, tenía una entrevista de trabajo. Y bueno, estuvo esa entrevista. De ahí salió, fue a un negocio a comprar un agua saborizada. Ese es el último testimonio aportado. Ese es el último testimonio. Y nunca nadie más vio nada. Pero tampoco se puede creer que nadie haya visto nada. Un 7 de diciembre a las 11 de la mañana que nadie haya visto nada. Entonces, por ahí también lo que se pide es la sensibilidad social para que aporten. Si alguna persona la vio, si piensa que la vio, cree. Todo sirve y todo aporta. Entonces, no creemos que nadie haya visto nada. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Bien, es toda la información que tenemos acá, desde acá, desde la Fiscalía de Homicidios, en la ciudad de Mendoza. Adelante ustedes. Gracias, Marcela. Una lucha que lleva tiempo. Esperemos que la familia pueda continuar con la búsqueda para poder encontrarla o tener algún rastro. Algún dato de qué fue lo que pasó ese día. Prácticamente cinco años se van a cumplir cuando vaya finalizando este 2021. Y uno se pregunta, no se la pudo tragar la tierra. Alguien tiene que saber algo. Si usted tiene un dato, una presunción, algún comentario, algo que pueda aportarle a la justicia, llame y al menos haga una denuncia anónima. Hay hijos, hermanos. Hay toda una familia desesperada por saber algo de esta mujer. Cuatro años y medio han pasado y nadie, verdaderamente nadie, sabe nada. Plena luz del día. ¿Quién la vio la última vez? Eso que fue a comprar y a partir de allí se desconoce qué pasó a partir de ese momento. Por eso es importante, si alguien sabe algo, si alguien contó algo, comuníquense al 911 para brindar la información que alguien pueda tener.